¡Hola! ¿Quién está aquí? ¿A quién tenemos aquí? Hola, Angelo. ¿Y tú cómo te llamas? Chica. ¿Y qué es lo que van a hacer hoy? Vamos a saltar. Ajá, 13,500 pies de altura hasta arriba del cielo. ¡Wow! ¡Uuuh! ¡Se mira que tiene miedo! Está temblando. ¡Uuuh! Ok. Disfruta el salto, entonces. ¿Un saludo a alguien ahí? Un saludo a mi familia. ¿Y qué le vas a decir por última vez? ¡No! ¿Qué le vas a decir? No, no va a ser la última vez. No, no, eso es mentira. Dale, pues. ¿Qué le vas a decir? Que lo amo mucho. ¿Que lo amo mucho? Sí. ¿Y qué más? Yo sé. ¿Y tú qué le vas a decir? Yo le voy a decir a mi familia que los quiero mucho. Espero volver aquí a tierra sin ninguna novedad. Y le doy gracias a Dios por este inmenso regalo que los está dando. Bueno, 13,500 pies los espera. Ahora los vemos en el cielo. ¡Bye! Here we go. Here we go. You ready? Here we go. 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 All right. We jumped. We lived. Did you like it? Good. Great job. Nicely done. We'll see you next time. There we go out there. Good年. Hi. We go out. 페쳤als.